Muy bien, balanceo de ecuaciones químicas. Tenemos ante nosotros una ecuación ya un poco más retadora. No sólo porque tiene cinco especies químicas, sino porque no podemos aplicar el método algebraico, ya que se llega a un sistema de cinco variables con cuatro ecuaciones. Entonces lo que vamos a proceder es a aplicar un método de óxido reducción. Pero para aplicar el método de óxido reducción, primero debemos tener en cuenta que vamos a tener dos ácidos nítricos. Uno en el que el anión nitrato conserva su identidad y otro en el que el anión nitrato va a cambiar de estado de oxidación al óxido de nitrógeno 2. Entonces voy a necesitar otro ácido nítrico. Y ese sí va a ser el que cambia de estado de oxidación. Los elementos que cambian de estado de oxidación son cobre y el segundo nitrógeno del segundo ácido nítrico que introdujimos. Lo siguiente es identificar los estados de oxidación. Entonces para el cobre metálico su estado de oxidación va a ser basado cero y pasa a ser cobre de estado de oxidación 2 porque tiene dos aniones nitrato y el anión nitrato tiene una carga de 1 negativo. Y el segundo nitrógeno, este nitrógeno se encuentra en estado de oxidación, bueno hay seis cargas negativas del oxígeno y menos un positivo serían 5. Este nitrógeno por lo tanto se encuentra en estado de oxidación 5 positivo y pasa a ser estado de oxidación 2 positivo. Lo siguiente es que vamos a colocar coeficientes indeterminados a las especies químicas. Entonces esto va a ser A, esto otro va a ser B, esto otro va a ser C, esto otro va a ser D, esto otro va a ser E y esto otro va a ser F. Y ahora vamos a hacer las ecuaciones de óxido reducción para el balance de cargas. Lo que sigue es aislar las ecuaciones de óxido reducción. Voy a aislar para el cobre, proponiéndola por separado y voy a aislar para el nitrógeno que cambió de estado de oxidación, también aislándola por separado. Posteriormente vamos a balancear las cargas de manera separada. Para que el cobre pase de estado de oxidación 0 a estado de oxidación 2 positivo, debe perder el electrones y la cantidad de electrones perdidos debe ser de 2. Y en la otra ecuación, para que el nitrógeno pasa de estado de oxidación 2 positivo a 5 positivo a 2 positivo, debe ganar 3 electrones. Por lo tanto, a la izquierda debe ganar 3 electrones. Posteriormente, debemos igualar las cargas perdidas y ganadas. Bueno, como tenemos un par y un impar, pues debemos hacer el mínimo común múltiplo. Este 3 pasa a multiplicar todo arriba y el 2 que estaba arriba pasa a multiplicar todo abajo. Como ya tenemos 6 electrones perdiéndose y 6 electrones ganándose, ya los puedo ignorar y con eso ya tengo 4 coeficientes estequiométricos. Entonces, el cobre 0 y el cobre 2 ambos van a tener un coeficiente estequiométrico de 3 y el nitrógeno 5 y el nitrógeno 2 van a tener un coeficiente estequiométrico de 2. Con esto ya deberíamos poder balancear el resto de la ecuación. Bien, entonces, como tengo 3 por 2, 6 nitratos saliendo, voy a necesitar 6 nitratos entrando. Y ahora simplemente es balancear hidrógenos. Tengo 6 y 2, 8 hidrógenos entrando, voy a necesitar 8 hidrógenos saliendo. Lo único que resta es sumar los ácidos nítricos. Por lo tanto, la respuesta va a quedar del siguiente modo. 3 cobres, 6 y 2, 8 ácidos nítricos, 3 nitratos de cobre, 2 óxidos de nitrógeno 2 y 4 aguas. Bien, eso es todo por el momento. Para ver más ejercicios, no olviden pulsar donde dice más ejercicios o dirigirse a la descripción donde además encontrarán el enlace a los fundamentos teóricos de este capítulo de la teoría de estequiometría y balance de masas. Si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.